Estoy muy bien, gracias. Es un gusto verte otra vez y es un honor estar invitado acá. El año pasado estuve con ustedes y por esa ocasión me puse la misma camisa. No me lo pido y no me lo lavo. No, pero muchas gracias a ti, muchas gracias al profesor Eduardo Núñez y al maestro Juan Manuel Arpero que me invitó, que siempre me invita a México y ha creado un sentimiento en mi corazón que México es mi, ¿cómo se dice? Mi home, mi casa también. Empezando con que mi mamá nació en México, en Yucatán. Pero lo primero que quiero decir es, escuchando lo que escuché de la sesión anterior, me quedé muy impresionado en varias cosas, pero más que todo la manera que hablan español ustedes, hablan muy bien y muy elegante. Entonces, me quiero disculpar porque yo no lo hablo tan elegante. Yo nunca estudié el español. Lo aprendí de niño, de mi mamá, que se crió en Cuba. Nació en México y se crió en Cuba. Pero a cierta edad ya mi mamá empezó a hablar inglés y yo nunca lo estudié eso. Disculpa que no soy tan elegante como ustedes y no hablo como un profesor tampoco porque nunca fui a la universidad. Pero gracias y es un placer estar con ustedes. Usted habla un perfecto español, maestro. Usted habla un perfecto español. Hablo como un cubano y ya no entiende nada. Pero quiero decir que en el tema de jazz, lo que siento yo. Originalmente, el jazz se creó en Estados Unidos. Se creó de un llanto de los negros esclavos que tenían que expresar en forma de música. Así empezó, empezó en los campos, los esclavos trabajando en los campos y expresaban en música, improvisaban porque no los dejaban hablar. Entonces, hacía que cantaban y iban improvisando para conversar entre ellos. Y ahí empezaron a usar escalas africanas, que en inglés se llama pentotónico. Todas melodías pentotónico. Y si se da cuenta, muchos de los himnos de la iglesia cristiana están escritos en esa escala. O sea, eso quiere decir que la gente que escribieron mucho, como... Amazing Grace... Todo es basado en la escala pentotónico. Y en teoría dice que tal vez... Por ejemplo, esa canción. Esa canción estaba escrita por un señor que era... ¿Cómo se dice? Importaba a esclavos. Él tenía barcos que traía y... Esclavos a todas partes. Dueño de un barco de esclavitud. Y él escribió esa canción porque, según la historia, ese que convirtió, él nació de nuevo y encontró a Jesucristo un día y escribió esa canción. Y la teoría es que esa melodía, él la escuchó cantando los esclavos. Y muchas de esas cosas... Pero, la música jazz evolucionó durante los años. Y es una música alegre. Es una música alegre. Y le han preguntado a muchos músicos... Bueno, Ray Charles, por ejemplo, dice... Si ustedes están cantando de algo bien triste, ¿por qué tú dices que es una música alegre? Y él dijo, porque es una alegría a tener la oportunidad de expresar el dolor que tenemos en el corazón. El jazz se convirtió en una manera de expresar los sentimientos de la gente. Y para no hablar mucho en detalles, el jazz se estudia en la escuela hoy en día. Se estudia, se estudia la técnica, se estudia lo que hizo Coltrane, lo que hizo este y lo otro. Pero si no está conectado a tu alma, a tus experiencias de la vida, y usar esa forma de música para desahogarse de cualquier dolor. Y no tiene que ser cosas así como que era esclavo ni nada de eso. Pero cosas de que, you know, se te fue la mujer con otro. Eso duele. Y poder conectar con esos sentimientos y transformarlo en música. Eso es la esencia del jazz. Y no importa de dónde vienes. No escuché toda la sesión. Pero estaba hablando del jazz mexicano. El jazz es jazz. La gente en México sufren también como cualquiera. Y conectando esos sentimientos en la música, en cualquier forma, indígena, en cualquier forma. Eso es jazz. Cuando no es jazz, yo siento, cuando yo escucho a alguien que solamente está tocando lo que practicaron, o lo que estudiaron, sin el sentimiento, para mí me quedó frío porque no me tocó el corazón. Y los grandes artistas de jazz están expresando ese llanto, lo que te digo. No importa si vinieron del sur, de raíces de esclavos, no importa si fueron inmigrantes de cualquier país, sufrieron en este país, muchos, todos los inmigrantes llegaron a este país. Y convirtieron, y la habilidad de convertir toda esa emoción en música, eso es jazz para mí. No tiene que tener forma de esto, lo otro, blues, cualquier cosa. En general, cuando un músico toca e improvisa, y uno siente una historia, eso es jazz. So, eso tiene que ver con lo que escuché, un poco de lo que escuché de la sesión anterior, pero quería expresar eso, porque el jazz libera a la gente. Martin Luther King tiene un artículo muy bonito sobre jazz, y la importancia del jazz en el afroamericano, en este país. Es identificación, la identidad, la identidad, para uno, para poder expresar. Y yo sé que todos los países del mundo han tratado de imitar y aprender el jazz. Yo sé que cuando yo fui a Francia las primeras veces en los ochentas, y escuchaba música jazz ahí, todavía estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo, pero ahora tú, hay jazzistas excelentes en cualquier otro país. Pero, ¿y por qué se traen todos los músicos que quieren tocar jazz? Es porque es una música de liberación, se siente rico a tocar jazz. So, anyway, eso quería decir antes de todo. Yo voy a hablar sobre mi carrera, que no tiene tanto que ver con jazz, pero tiene que ver con lo que hablé, la necesidad de expresar. Y tener la necesidad de tocar música, no importa qué obstáculos tiene. So, quiero, ahorita quiero contar una historia, que en inglés es muy chistoso, pero no sé en español, pero está en las puertas del cielo. Ahí está San Pedro esperando. Y llega un señor, y San Pedro le pregunta, ¿cuántos, cuánto tú ganaste el año pasado en la tierra? Y el tipo dice, ¿te lo digo en pesos? No, 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 en el cielo, solo se trata de dólares. ¿Cuántos dólares ganaste el año pasado? Y él dice, 150 mil dólares. Oh, está bien. ¿Y qué hiciste para ganar eso? El tipo dice, yo manejaba una cadena de tiendas que venden cosas deportivas. Oh, muy bueno, 150 mil dólares. Pásale, bienvenido al cielo. Y llega otro tipo, y también le pregunta, ¿cuánto dinero, cuántos dólares ganaste el año pasado en la tierra? El tipo dice, más o menos dos millones de dólares. Entonces, dice, ¿qué edad San Pedro? ¡Wow! ¿Y qué hiciste para eso? Dice, yo fui un licenciado, yo especialidad eran en leyes internacionales de negocios. Y después viene otro tipo, y él le pregunta, y San Pedro le pregunta, ¿y usted, señor, cuánto dinero, cuántos dólares ganaste en la tierra del año pasado? El tipo dice, 600 millones de dólares. Y se queda asombrado y dice, ¿qué hiciste para ganar tanto dinero? Y dice, bueno, yo era dueño de una compañía que fabricaba herramientas y equipos para las compañías de petróleo. Y ese tipo dice, muy impresionante. Y después llega el último tipo y le dice, ¿cuánto ganaste el año pasado? Y él dice, 11 mil dólares. ¡11 mil dólares! Y se pone triste San Pedro y se acerca y le dice, ¿qué instrumento tocaste? Bueno, esa es mi historia. Y es para demostrar que el músico, la música no es algo que uno se atrae por el dinero. Eso es lo primero que tiene que saber, es la primera decisión que uno tiene que hacer. No es el dinero. Para ser músico, uno tiene que tener una obsesión y una determinación a tocar música. Y lo último es llegar a un, bueno, uno no sabe al principio, pero gradualmente uno tiene que tener la habilidad de expresar la música lo mejor que puedes. Entonces, uno se pasa toda la vida buscando, se puede decir, se busca los herramientas, the tools, para poder expresar mejor esos sentimientos que uno tiene. Entonces, yo creo que para mí es algo interesante. Yo conozco muchachos de 20 años que están estudiando saxofón, buscando boquillas para mejorar su sonido y mejorar su facilidad en el instrumento. Y conozco gente que tiene 85 años que también están haciendo eso. Cualquier, ¿cuál carrera hay donde una persona después de retirarse está buscando mejor maneras de tocar? O sea, la música es así. Y cuando uno dice que, oye, ese tipo nació para tocar música, y uno siempre siente que lo que están hablando es ese talento, el don que uno tiene. Pero yo creo que ese es un error, porque uno nace para tocar música. I don't know how to stop that. Pero el talento o la habilidad que un músico tiene cuando tú miras a músico que tuvo éxito y que toca muy bien, no es el talento de tocar, es el talento de poder resistir todos los obstáculos que la vida te tira en camino para no ser músico. Y yo siempre digo que si alguien te puede convencer no ser músico, así como tu mamá, tu papá o tu tía o cualquiera que siempre dice, ah, ¿por qué tú quieres ser músico? Debes estudiar negocio o debes hacer esto o lo otro. Y uno sigue con su determinación. Eso es el talento. Y cuando la vida te tira cosas, cuando todos tus amigos tienen trabajos que pagan bien y que tienen casa y tú todavía estás tratando de tocar acá y tocar acá, esos son los obstáculos. Y todavía sigue. Porque hay muchos sacrificios, pero el gozo que te da a ti a tocar música tiene que ser más grande que los obstáculos. Y hay muchas formas en donde uno puede triunfar. Y lo único que yo puedo decir es contarte a mi historia. ¿Están escuchando otros? Sí, estamos todos escuchando, maestro. Estamos aquí muy, estamos absortos, estamos hechizados escuchando. Me siento inseguro que estoy hablando. Estamos hechizados. Y otra pintura, ya hay. Están aburridos todos, se fueron al baño. Pues, you know, yo nací en Nueva York, muy, 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 muy pobre. Mi familia era pobre. Mi mamá era inmigrante que vino de Cuba. Mi papá era, nació en, coreano, nació en Estados Unidos. Pero, sin embargo, éramos pobres. Y yo no tenía sueños de ser rico ni nada de eso. Porque ese es uno de los problemas de venir del barrio, de nacer en el barrio. Bueno, yo no tenía sueños de nada, con la excepción de tocar música. Quería tocar trompeta. Eso es lo único que quería hacer, tocar la trompeta. Y empecé a tocar la trompeta a los 12 años. Y me gustaba tanto, me obsesioné. Así como tú miras a cualquier niño de 10 años, 11 años, 11 años, con su Nintendo o su Xbox ahí jugando en la tele, you know, cuatro, cinco horas al día. Si tú lo dejas, está todo el día jugando ese juego. Y, bueno, era yo con la trompeta. Y sobresalí. En un año me metí en orquestas, una tras de otra. Pasaron los años. Cuando yo tenía 14 años, yo tenía sueño de tocar en una, con un conjunto, haciendo bodas y cosas así. So, formé mi propio grupo. Y ese era el tiempo de los Beatles, los, y rock and roll era muy popular, pero nosotros no tocamos eso. Nosotros tocamos los standards de Frank Sinatra, Tony Bennett, cosas así. So, trabajé mucho a los 14, 15, 16 años. Y pasaron los años y no sé cómo, no fue plan. La única cosa que yo tenía en mi, en mi mente es tocar la trompeta lo mejor posible, you know. Y me vino muchas oportunidades. Y yo soy del pensamiento de que si uno hace algo con toda la sinceridad y todo corazón, uno empieza a desarrollar habilidades que muchos otros no. Por ejemplo, mis compañeros, si pienso a los 20 años, todos trataron de tocar a cierta manera y que, que para poder acoplar en cualquier situación en los ángeles, en el estudio. Que era muy importante hacer eso, porque si quería trabajar, tenía que tener la versatilidad, versitalidad, de tocar cualquier estilo. Pero cuando yo ya llegué a los 21, 22 años, yo toqué con tantos grupos, rock and roll, funky, lo que se llama R&B, salsa, cosas así. Que la manera que yo lo tocaba no era teoría, porque yo ya he pasado años tocándolo. Y aprendí también, más joven, aprendí cómo se expresan diferentes tipos, estilos de música, porque en ese tiempo yo estaba aprendiendo a hacer arreglos de metales. Entonces, me ponían con un disco ahí, tocando y copiando las partes y los arreglos de Chicago, de Blood, Sweat & Tears, de James Brown, todo eso. Entonces, pero estaba, a la misma vez, no me di cuenta, pero estaba absorbando la manera que lo tocan, la actitud que lo tocan. So, ya empezando a tocar en diferentes grupos, me invitaban a tocar con un grupo de rock and roll y lo tocaba de cierta manera. O sea, o si me invitaban a tocar con un grupo de funk, ya tenía ese estilo, porque ya lo he escuchado, no lo estudié, pero lo escuché cuando escribían las partes y todo eso. O sea, para mí, el caso no era tocar todos los estilos, en teoría, pero tocarlo auténtico. Eso quiere decir que tiene que cambiar el sonido, que tiene que cambiar la manera que se tocan los ritmos y todo eso. No son todos iguales. Y la gente que nunca vivieron eso, lo tocan todos bien, pero suena, no sé si esta palabra en español es genérico, suena genérico. Si tocan salsa, es una salsa genérica, no tiene ese impacto que tiene que tener. Y una de las cosas que yo aprendí, déjame decir eso también, la especialidad mía no fue, no es de jazz, no es de música sinfónica, aunque le he tocado mucho. No es de música sinfónica, no es de música sinfónica, aunque le he tocado mucho. Secciones de metales para muchos grupos así. Y de diferentes estilos. Y yo lo tomo como una cosa muy personal, interpretando las partes que te escriben o que yo escribo. Eso es muy importante. Si tú tienes cinco, dos trompetas, sax tenor, trombón y barrito, tocando un arreglo y tú vas a grabarlo y todos tocan las notas. Para mí suena como una sección de metales de una banda de ejército, todos tocando las notas. Y para mí el truco es tomar esas notas y crear música de todas las frases y todo en una manera melódico y una manera de tomar una frase. ¿Cómo lo tocaría un solista de jazz? Todas las notas no son parejas en volumen. Es cantar. Entonces, si tú tienes cinco músicos ahí y después, ok, esto es lo que dicen las notas, esto es lo que piden estas notas. Yo siento que estas notas piden eso. Entonces, sería mi arreglo o arreglo de extranjero. Y te digo, muchas veces grabando con músicos, con cantantes, Juan Gabriel, Cristian Castro, hay un montón de cantantes donde yo he grabado. Y en el estudio, me contratan como líder de los metales y le digo, ok, en esta nota no lo haga tan corta como está escrito. Hágalo un poco más largo. Y, ¿no? Tratando cada frase como si fuera uno, como un, interpretarlo como un solista de jazz. Cinco músicos interpretando frases como si fuera un solista, pero juntos, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Vamos en esta, en esta, en esta frase, vamos a terminar con una caída. Pero, ¿de qué tamaño? Porque puede ser tarde. Y a mí me gusta a veces cuando no, no requiere una caída, pero necesita una personalidad. Yo le pregunto, yo le pido a los músicos que hagan lo que yo llamo a toser en una nota. Bien cortita, pero es una actitud que se graba y se escucha. Y también conocer los ritmos que están usando todos los miembros de sección de ritmo. Y así puedes interpretar las frases. Si le pones swing, dependiendo de lo que está haciendo la guitarra y los teclados, ahí te da el sentimiento. Entonces siempre tiene que haber una persona que dirige eso. Y esa es mi especialidad. Grabar o ensayar para un show o algo y poder dirigir a los músicos en la manera que se toca la música. Y eso es un poco diferente porque muchas veces yo no estoy en la capacidad de líder y estoy tocando y tengo que seguir los otros. Y me aburro un poco porque especialmente tocando funk o tocando salsa o algo así que están tocando, pero no están tocando con ese sabor que se requisita tocar esa música. Así que yo he hecho casi toda mi carrera como mi propia sección de metales porque yo siento que yo funciono mejor así. Yo no soy muy bueno de ser segundo trompetista porque mi personalidad dicen, ah, no me gusta cómo estás tocando. Y después ya no me llaman, pero eso es otra cosa que yo, todo lo que te estoy diciendo son 50 y tantos años, 59 años de experiencia. Y poco a poco ya en mi vejez me he dado cuenta de estas cosas. Y cuando pienso platicando con un compañero que subimos la escalera juntos, tengo un amigo que él eventualmente no había trabajo para eso. Él se convirtió a técnico de computadoras y todo eso, pero en su corazón es trompetista, ¿no? Y él decía las diferencias más grandes entre él y yo, él dijo que él pasó toda su carrera tratando de acoplarse con los otros. Y él dice, en su observación, que yo pasé mi carrera sobresaliendo de ellos. No sé cómo se dice bien, en inglés es stand out. Stand out, ¿sabes? Y uno dice que tal vez eso es ego o algo así, pero no es ego tanto que yo no sabía otra manera de tocar la trompeta. Yo siento la música de cierta manera y lo quiero expresar. Eso quiere decir ser sincero de tus propios sentimientos. Y yo siempre le digo a los músicos jóvenes o los músicos de cualquier edad, no todo el mundo le va a gustar la manera que toque. No todos. Pero siempre va a haber uno acá, otro acá, que le va a gustar lo que tú traes a un trabajo. Y esos son los músicos que yo pienso en mi vida. Esos fueron los importantes músicos y cantantes que me creó una carrera. Yo no fui buscando, you know, Juan Gabriel o Phil Collins o cualquier, y tratar de vender. No, no. Ellos me encontraron a mí. Y ellos dijeron, oh, me gusta como toco a él. Y eso tiene que ver con reconociendo. Tiene que ver en un tiempo de tu evolución de músico. Que tú tienes que identificar qué es lo que tú haces que es diferente que el otro. Y qué es lo que tú haces que es tu fuerza. Yo creo que esto aplica como ser humano también. Hay gente que siempre están tratando de, en inglés, en español, complacer a todos y nunca saben quién uno mismo es. Y uno me dijo alguien una vez que, que alguien, ¿cómo que me lo dijo? Es muy bien hecho. Dijo, es presentarse en el mundo como uno es. La manera que uno es. Y eso quiere decir que se tiene que conocer uno para poder presentarte así como otra persona. Pero presentarte como uno es, no como yo creo que tú quieres que yo sea. Eso se entiende. So, en muchos casos, en la música, en la vida, yo siento que es más importante inspirar y no impresionar. Y es una cosa que hacen los músicos de jazz. Van a tocar a un lado y usan toda la técnica que aprendieron en la casa. Y se siente que, oh, está impresionando. No se siente ninguna inspiración de ellos. O sea, una cosa que yo, que yo recomiendo a los estudiantes de jazz es, cálmate. Porque si tú, tú conoces todas las notas, pero poniendo las notas correctas acá y allá, y allá, y formando melodías. Entonces, eso es más importante que a un lado. Y al fin del día, tú suenas igual que otro. So, ¿cuál es tu fuerza? Tu fuerza es la habilidad de crear una melodía. Que es muy importante. La melodía es importante. Pero no tiene que ser una melodía estándar. Una melodía usando las notas, alteraciones de los acordes. Es otro don que uno tiene que tener. Pero eso de... Y hacer todas las escalas que practicaron. Porque eso, para mí, yo recomiendo que busque algo en esas escalas y arpegios que no van a ser otro músico. Y en un ritmo más calmado. Porque si tú vas a tener una conversación, no vas a estar hablando así como que tomas mucho café y claro, así suenan los músicos a veces. Y yo digo, cálmate. Y yo digo, cada historia empieza acá y después tensión y una altura así, creciendo. Y después bajar un poco y después darle una tensión ahí y resuélvalo. Y el que lo está escuchando dice, ¡ah, qué bonito fue eso! Y yo digo, pero no es cuestión de... Porque hay muchos músicos que tienen una técnica increíble. Pero es poder usarlo para comunicarse. Entonces, esas son cosas de la música que uno tiene que tener. La necesidad de expresar. No impresionar. Entonces, esas son las cosas. Estoy hablando mucho. ¿No tienes alguna pregunta? Sí, bueno, yo tengo dos peticiones. La primera va a ser un poquito más prolongada. Entonces, espero que no se olvide que tengo la segunda. La primera está, bueno, es el maestro Juan Manuel Arpero en la sala. Y está el maestro Juan Alzate. Dos amigos. Entonces, lo primero sería que te saludaran cada uno de ellos, el maestro Arpero y el maestro Alzate, que abrieron su micrófono. Y te saludaran, te preguntaran cómo estás. Esa es la primera petición y después no se vayan a olvidar de la segunda. Maestro Arpero, por favor. Hola. Gracias, Alonso. Mi estimado Harry, el honor siempre de saludarte, hombre. Ya sabes que esta es tu casa, ahora que ya tenemos el contacto con grandes personalidades de la Universidad de Querétaro, que ya has estado acá, que eres de casa, mi estimado Harry, y que la amistad se ha amarrado más, la admiración, el respeto hacia ti, gran persona siempre, gran amigo, gran trompetista, tus consejos, toda la plática que hemos tenido desde que yo andaba allá en Los Ángeles y que tuvimos la oportunidad de conocerte, ¿verdad? Qué gusto nuevamente de escucharte, Harry. Y pues acá tenemos a grandes personalidades, a un gran amigo, José Antonio Magrégor. Y bueno, no sé si viste ahora que estuvieron hablando grandes amigos como es el maestro García, Nes García. Qué gusto saludarte. Mira también trompetista y que está haciendo ahora el jazz en este fabuloso estado de Oaxaca con unos grandes tesoros musicales. Escuchamos también a los compañeros por acá de maestro Capiz, de Michoacán, en fin, al maestro Enrique Jiménez. Pues que se une el gremio, el gremio musical de Estados Unidos, Yucatán, Cuba, Corea, desde México. Y pues qué te puedo decir, Harry, muy contento de saludarte, agradecido que hayas escuchado nuestra invitación porque siempre es un honor, un gusto escucharte toda la trayectoria que tienes como líder, como gran trompetista de esta sección tan impresionante que manejas con Phil Collins y con todo el mundo. En fin, pues qué más te puedo decir, Harry, siempre bienvenido, siempre agradecido. Un gusto grande siempre saludarte. Esta es tu casa, Harry. Igualmente, siempre es un honor y un placer estar con ustedes y siento que todos ustedes ya son mi familia o que yo soy parte de tu familia y espero la oportunidad de estar ahí otra vez. Como dije en el principio, tengo la camisa del año pasado esperando y me parece que pasó un año. Que nos divertimos mucho. Te acuerdas acá, ¿no? Que estaba también este gran maestro Alfaro que siempre te recuerda y te manda saludos. Oh, qué bueno. Pero de verdad que te digo que no solamente extraño mucho las mujeres bellas, pero también los tacos. Los tacos al pastor, que nunca se me olvida, ¿verdad? Oye, ya, pues qué agradecido siempre. Has hablado de lo más hermoso de la música, el sentimiento que se transmita, que no impacte ni nada, simplemente que motive a la gente. Yo creo que es lo más hermoso. O sea, yo participé en tu concurso de trompeta y lo más importante, me acuerdo, el sonido de México. Porque de eso se trataba. Rafael Méndez y todo. Usted, qué sentimiento tú tienes cuando toca la trompeta. Ramón Flores, maestro Ramón Flores, Javier Rodríguez. Qué sonido, pero todos tienen un sonido, todos tienen técnica, pero el sonido viene del alma. Sí. Y para tener sonido de México, uno tiene que estar conectado con México. Porque yo, por ejemplo, yo he grabado mariachi, pero no es igual que como tú lo toca o como lo toca Javier o Ramón Flores o cualquiera de esos. Tuve el placer de una vez conocer todos, varios trompetistas que visitaron y tocaron. La primera vez que toqué con ustedes allá en Guanajuato o León, ¿verdad? ¿Qué manera de expresar música y un sonido? Que yo lo único puedo decir es sonido de México. Y eso es lo mismo. Moro León y Yuridi, ¿te acuerdas que viste la banda de mi papá? Ah, puro virtuosos. Porque yo he escuchado bandas y siempre me quedo muy impresionado. Para apreciar la banda, uno tiene que dejar la música que te lleva a un viaje. Y las primeras veces que yo escuché bandas, me viajé en tiempo, ¿no? Sentí lo alemán en la música, sentí México en una época donde esa música dominó la creatividad o la expresión. Pero después, con el sonido de México. Así es. Te escuchamos la música que tal vez tiene los raíces alemán, pero ya no es alemán. No, ya no. Ahora es mexicano. Y el que toca el tuba, ¡pup, pip, pip! ¡Qué tecnicioso! Y ese grupo que escuché ahí, todos los músicos, los trompetistas, todos con sus solos, Rafael Méndez y el clarinetista y trompetista. ¡Oh, man! Ese fue... Ese toca en lo regional muy bien. Aquí en la zona del centro del vacío, lo que es Guanajuato. Por ejemplo, te comentaba, por ejemplo, al maestro Onésimo, que me da mucho gusto saludarte, Onésimo. Es lo que está haciendo él allá en Oaxaca. Los compañeros también acá en Michoacán con grupos tradicionales y metiéndolos al jazz, Harry. Harry, pues qué, de verdad, qué gusto. Voy a cederle el tiempo, el micrófono, al otro gran compañero también, Juan Alzate, el cual conoces por favor. ¡Ah, ya! Mi hermano Juan. Mi amigo. Y gracias, Harry. Un gran abrazo. Aquí sigo yo contigo. Gracias. Y me ayudas y me trabo en tratando de expresar cosas de más. Con todo gusto, Harry. Aquí estoy, ¿eh? ¿Cómo se dice esto? Ok. Aquí sigo contigo, Harry. Gracias por estar acá conmigo. Sí, maestro Juan Alzate, te escuchamos. Vámonos, no tenga pena. Hola, Kim. Muy buenas noches. Ah, perfecto. Es todo un honor y un gusto escucharte y pues siempre es un placer saber de ti. Igualmente. Te miro en Facebook cada día cuando pones algo que orgullo de hacer. Yo conozco a ese señor. Me da mucho gusto y además pues siempre tus conocimientos y todo lo que compartes. Creo que a todos nos sirven muchísimo y a los jóvenes que están creciendo, pues es invaluable tu fuente de conocimientos y tu gran experiencia. Así que lo agradecemos ampliamente. ¿Cómo quisiera yo hablar como tú? Tan elegante. Pero gracias, muchas gracias. Yo llegué a una edad ahora que yo siento que muchas cosas que yo he vivido pueden tener algún valor a los jóvenes. Más que todo, no tener estrés. Claro. La vida te va a ir mejor sin estrés. Así es. Porque uno tiene cierta capacidad de controlar la vida y el futuro. Cierto. Tienes muy pequeño. El resto uno tiene que decir, voy a tratar de ser el más feliz que puedo y ya, y olvidarse. Y si quieres ser músico, ¿qué importa si no puedo pagar la renta este mes? Lo va a buscar de alguna manera. Pero vivir en el momento es lo más importante para ser músico o para ser cualquier artista. Sería un pintor, una persona que, actuación, artista, tiene cualquier arte. Uno, la prioridad no es tanto. De ti, no, nada más que. Claro. Y eso me da mucho gusto que así se vea y que sea, pues, importante para nosotros. Escucharte, te digo. Gracias. Gracias. Un placer. Bueno, espero estar tocando contigo algún tiempo pronto. Y que así sea. Será un honor y un gusto como siempre. Igualmente. Cuídate, cuídate a tu familia que estén sanos. Lo que va a ser. Y tú también. Todo lo bueno. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues, la segunda petición tiene una explicación un poco prolongada. Por esto del Zoom y que la pandemia y que estamos aquí, pues, todos guardados, suceden varias cosas. Una es que esta visita tuya queremos que la tomes como un homenaje al Harry, a la persona. Lejos de decirte ahorita que cómo pones la embocadura y cómo, ¿no? Y cómo das esa escala, ¿no? Ya habrá tiempo de nuevo para eso. Esto del Zoom, en el Zoom tú nos invitas a tu casa, ¿sí? Es decir, tú nos estás abriendo las puertas de tu casa. Y entonces mi petición iba a ser la última para luego dejar abierto, pues, a la audiencia, a que tengan. Tal vez tiene cada quien su petición. Pero yo estoy viendo una pared maravillosa atrás de ti, ¿sí? De entrada estoy, te estoy viendo con Bill Clinton ahí, este, en una fotografía, ¿sí? Y entonces mi petición, mi petición es como cuando va uno a ver a su tío, ¿no? Y el tío te platica y te dice, mira, estos son los discos, el disco de oro que yo gané y este fue el Grammy. No sé si hubiera oportunidad más o menos de que nos platicaras de esa pared que hay atrás de ti. Que de alguna manera es parte, es parte de ti, de lo que has hecho, lo que has logrado. Bueno, todas estas cosas que tengo acá, yo lo tenía en el ático en un tiempo. Ya, porque cuando yo vivía en apartamentos o cualquier cosa, yo no, me siento que es muy egoísta ponerlo en el ojo del público. Este es mi estudio de práctica. Yo practico acá. Contraté un señor que me lo hizo soundproof. No sé cómo se dice en español. Sí, sonorizó a prueba de sonido para de afuera, ¿no? Que estuviera interno el sonido. Yo practico aquí cualquier hora de día o noche y casi, casi no se lo oye en la casa y en la calle menos. Y yo me inspiro a practicar muchas veces a la una de la mañana cuando quiero practicar. Sí, pero puse estas cosas en mis paredes porque lo tenía todo guardado y dije, ah, pues aquí es mi cuarto privado y los pongo acá y nadie tiene que pasar por acá y no me tengo que sentir como que soy egoísta. Pero, pero, vemos muy bien, vemos muy bien. Sí, gracias. Allá, yo trabajé con un artista francés que se llamaba Johnny Halliday. Él es el artista más grande de Francia en toda la historia. Él empezó cuando tenía 16 años cantando canciones de Elvis. So, él trajo a Francia rock and roll. Y cuando era, tenía 16 años, era muy bien parecido. Entonces, se hizo ídolo y todo. Pero fue, pasaron los años y él evolucionó mucho la música de Francia. Él trajo rock and roll a Francia. Él trajo heavy metal. Él era muy amigo de Jimi Hendrix y los dos grabaron música. Él trajo blues a Francia. Bueno, pasaron los años y él vivió una vida muy interesante para el público. Estaba en drogas, tomaba mucho, estuvo un barrio. Le gusta, él era miembro de pandillas de motocicletas. Casi se muere tres veces en accidentes. Tenía novias famosas, actrices. Y las relaciones se fracasaron. Y una vez se trató de suicidir. O sea, él aparecía en las revistas todos los meses, todos los meses. Por años y años y años. Y cuando yo empecé a trabajar con él, en 1998, él fue a ver un show de Keith Collins. Y él le dijo a su gente que quería tener mi sección de metales. Entonces, me llamaron y fuimos a los ensayos y todo. Y de verdad que nosotros, los americanos, no sabían casi nada de él. Sabíamos que era famoso, pero de qué altura, no teníamos idea. Y lo que miramos era un señor ya viejo. Yo tomaba mucho, hacía muchas drogas. Se miraba muy viejo. Y yo lo dije, caminaba bien lento y cantaba. No fue hasta que llegamos a Francia. Y el primer concierto fue el Stade de France. Que hicieron para la Copa Mundial. Grandísimo. Y el escenario, era el escenario más grande que yo he visto en mi vida. Y tenía una plataforma larga que iba hasta el medio. Y ahí subió su Harley Davidson, su motocicleta, y lo montó y se fue. Bueno, 98 mil personas, cuatro noches ahí sold out. Y ya no era el viejo que vimos en los ensayos. De repente se volvió un superstar. Yo hice, creo que cinco o seis giras con él. Y ese homenaje fue para el primer concierto que hicimos. Que salió en DVD y CD. Y la compañía de discos ahí, porque cada gira que hicimos, hicimos un DVD y un CD. Y la compañía francesa no nos regalaron solo esa una. Pero yo creo que necesito otro cuatro o cinco. Pero nunca, nunca me lo mandaron. Entonces, César. Este, Harry, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Entró Eduardo Núñez a la sala. Y te explicamos, doctor Eduardo. Harry nos está platicando su pared. Yo le pedí que nos platicara un poco de todos estos discos de platino que hay allá atrás de él. Pero bueno, pues que los saludes, doctor Eduardo, por favor. Claro, que sí, muy buenas noches a todos. ¿Micro Harry, cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás con tus lentes de sol? No, mi lente es para ver. No, 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 no. Aquí, acá dicen que cuando, you know, hay una palabra que usamos que se dice cool. Que uno es suave, bien cool. Y cuando uno es cool, usa lentes oscuros de noche también. Dicen que el sol nunca baja para el que es cool. Bueno, pero mira, bien chévere, bien chévere. Pero acá en mi pantalla se mira como que tienes lentes oscuros. Eso es por la posición, fíjate. Se ve bien. Igualmente, Harry, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. No, ya es un año que estamos desayunando ahí en la oficina, ¿te acuerdas? Estamos planeando que pudieras venir a estar unas tres semanas acá con los jóvenes y mira lo que se vino a atravesar. Pero bueno, lo importante es verte bien y por este medio que podamos estar compartiendo algo de las experiencias y los conocimientos, ¿no? Así que, muchas gracias. Y para que sepas, siempre puede contar conmigo en cualquier actividad que tienen allá. Solamente te pido tacos y ya se acabó. La próxima vez nos aventamos los tacos, ya sabes. Como yuridio aquí hablando, saludos al maestro Arpero. La última vez que estuve ahí, el maestro Arpero me llevó a una taquería en la calle y me eché doce. Doce tacos. Estábamos ahí, doctor. Quiero saludarlo, doctor. Estimado, doctor Núñez. Es que se acuerda mucho cuando estábamos con el maestro Rigoberto Alfaro, que siempre lo van a saludar. Ya, ese señor. Hace un año, ¿no? Hace un año. Así es, doctor, sí. Hace un año. Ah, sí, Harry. Pues adelante, adelante, me creo, Harry. Adelante. Gracias. Un placer estar aquí. Un honor que me invitaste también. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Pues estamos en una especie de, pues no especie de un homenaje aquí a Harry Kim. Y nos está compartiendo su pared. Entonces iba después de Johnny Holiday. Después de Johnny Holiday, hay un disco de platino ahí. ¿Quiénes son los Beatles? ¿Quiénes están ahí arriba? Pero déjame decirte algo. El único razón que estoy de este ángulo es que hay una desorganización en esa pared ahí de papelerío y todo. So me puse de ese ángulo. Ok. So, esa que sigue es de Phil Collins, de un disco que hice con él en 1989, que fue un gran éxito, But Seriously. Y esto, nos regalaron eso el próximo año que salió el disco. En ese tiempo, creo que solo, solamente vendió 3 millones. Pero ya después, yo creo que vendió algo como 16 millones de copias. Ese año, en todos los premios, él ganó todos los premios. Ganó sobre Madonna, sobre Janet Jackson, me acuerdo ese año, en ventas. Lo único bueno es que Michael Jackson no hizo un disco ese año. Pero, ya, eso representa ese disco. Bueno, el que sigue, no sé si lo miras. Se ve muy bien, se ve muy bien. Muchas gracias. Es, yo hice una grabación con Marvin Gaye. Y resultó que fue su último CD. Pero, no sé cuántas copias vendió, pero era, bueno, desde que me lo dieron hasta ahorita, tal vez vendieron mucho más. En los millones. Y qué artista Marvin Gaye, qué creativo, qué creatividad y sensibilidad a cantar canciones y escribir las canciones. So, ese disco tuvo varios éxitos. Y, ya, es, no, no, no tenerlo ahí. Porque es leyenda. Es leyenda. Bueno, Johnny Holiday también es leyenda para los franceses. Para lo que, no, no, no. Pero cualquier francés se queda bien impresionado cuando, ¿saben? Estos son, como, no son premios, pero reconocimientos. Cuando uno hace algo en un disco que gana un Grammy, pero hay reglas. Tiene que uno tocar en ciertas cantidades de números en un CD para que te dé el Grammy también. Y, you know, pero esos dos fueron para un MTV Unplugged que salió en CD, en DVD también, de Alejandro Sanz. Y, you know, primero es como reglista para una canción que se llama Y solo se me ocurre de amarte. ¿Por qué te ríes? Estoy tratando de leer así. Pues es que nosotros, o sea, son hits que se oyen mucho aquí en México. Entonces es muy peculiar que tú estés diciendo, esa canción se llama. Y, pues, aquí eran muy conocidas esas canciones. Ah, pero esa canción, eso. Ya, yo hice los arreglos en metales. Y ese también como arreglista en general para todo el show, ese disco. Y acá en este lado, hay dos más reconocimientos. Uno de un grupo de jazz que ya no existe, que lástima, se llama Tolú. Y el líder de ese grupo es un saxofonista muy conocido acá de Colombia, que se llama Justo Almario, que ha tocado con... Mongo Santamaría, hasta ahorita. Y, ah... So, él tuvo un disco que estaba nominado por un Grammy. Oh, no, eso ganó también. Pero no me mandaron el Grammy porque yo no participé en todos los requisitos. So, me mandaron eso. Y, ah... Oh, y este también es de Alejandro Sanz, como músico. Para... Y solo se me ocurrió... Que no... Anyway, so, eso es... Y después hice una... Hice una presentación. Clinton era presidente. Y esa presentación, llegaron todos los presidentes vivos en ese tiempo. Carter, Bush, toda esta gente. Y cuando él entró... Yo siempre colectaba autógrafos para mi hijo. Y diferentes artistas y todo. Pero yo quería un autógrafo para mi hijo. Pero vi cuando él entró a este autógrafo, muy grande, era muy grande. Y él entró con tanta seguridad y todo. Yo dije entre mí, no, esto va a ser imposible. No se va a poder acercar. No, él es saxofonista. Él toca saxofón. Entonces, ese es... Bueno, en ese trabajo, estaba un saxofonista que se llama Grover Washington, conocido. Estaba tocando saxo. Y el otro saxo era un señor que toca jazz muy excelente. Que se llama Gerald Albright. Entonces, estábamos ahí haciendo la... Era una presentación de dos horas. Él abrió el show, la presentación. Hablaron todos los presidentes. Y este y el otro. Pero cuando iban al fin de la presentación, él salió otra vez a hablar. Lo que del público se subía a hablar. Los presidentes se subían al público. Pero en esta ocasión, él habló, pero no era el final. Él presentó a alguien y se vino a donde estaban los nuestros. Y empezó a hablar de música. Nos saludaron a todos. Y le encantaba hablar de la música. Nos preguntaron cómo estaba el asunto de los músicos. Nos contaron que la gente le regalan saxofones. Tiene una colección de 300 saxos. Y, you know, platicando. Bueno, y, so, uno de los músicos tenía una cámara en ese tiempo. Esa es antes del teléfono. Y yo te puedo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Seguro. So, yo le tomé una foto. Y esa foto, él, no, no. Y después todos, no sé, pues, éramos creo que siete metalistas. Y cada uno, uno por uno, tomamos fotos con él. Y el único que no pidió la foto, era Grover Washington, you know. Y después había un señor que lo estaba tratando a empujar. Señor presidente, tenemos mucho que hacer. Porque ya terminamos. Y él como que no lo ignoraba. Se quedaba ahí platicando. Y después dijo, y después el señor nos dijo, en la seguridad, ya, no más fotos, no más fotos. Y después el presidente, tómame a mí una foto con Grover. Y él pidió una foto con Grover. Si a mi amigo le tomó una foto, lo, 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 no sé cómo se dice, pero le sacó una copia bien bonita, nítida y todo, y lo puso en cuadro, y se lo mandó. Y él inmediatamente le mandó una carta de gracias por la foto personal. Y después también yo le pedí un autógrafo para mi hijo. Y después los otros también para mi hijo. Dile la persona y la dirección a este señor, y él te lo voy a hacer con todo gusto. Él tenía que irse con el presidente a un cuarto, no sé dónde. Y me dio el libro, una libreta oficial del presidente de Estados Unidos. Dice, escribe los nombres y las direcciones y todo. Entonces yo hice eso, lo pasé a los otros, y después, ¿dónde está el tipo? Ya la presentación se acabó. Entonces yo fui buscando al presidente con una línea de seguridad que me miraba, y yo simplemente, tengo que devolver esta libreta. Ok, pásale. Entonces, entré al cuarto donde estaba el presidente y se lo di al tipo, y eso me quedé asombrado. Con una libreta, me permitieron entrar a donde estaba el presidente. Pero en una semana, me mandaron una foto para mi hijo, escrito por él, un autógrafo y todo. Ese fue un momento muy especial para mí. Porque el tipo era muy amable. Muy amable. Eso no fue la primera vez. Jorge, perdón. También te vi participar en un concierto para Obama. Ya. Esta, ¿no? Esa es la próxima foto aquí. Hicimos un concierto en la Casa Blanca. Y, ah, él nos sirvió a todos los músicos. Ahí están los músicos. Alguna gente, no sé quién son, pero todos, nos reunimos en un cuarto con Michelle y el presidente Obama. Qué amable esa gente. La Michelle Obama, no solo un abrazo y un beso de la señora del presidente, nos asombró. Todo el mundo, un sentimiento, no sé cómo decirlo, tan humilde, el presidente ahí, abrazándonos y todo. Y fue una experiencia muy bonita porque normalmente los presidentes no son así. I mean, Clinton fue muy amable. Obama era, se sintió como que era tu vecino. Así de humilde. Y, no, o sea, tocamos ahí y me acuerdo, el percusionista es japonés. Y yo para, y él estaba a la par del presidente y yo a la par de él. Y yo le dije, ¿no crees que se va a mirar muy sospechoso tener dos asiáticos a la par tuyo? Y yo le dije, eso no importa, yo me escribí en Hawái, que se joda la gente que critiquen. Así lo dijo. Eso era muy bonito. Tocamos un concierto, se llamaba, damas de soul, ladies of soul, algo así. Estaba, varias cantantes muy famosas, Aretha Franklin, se me olvidó, Patti LaBelle, toda esta gente que canta. Es una grande también, ¿no? Yeah, yeah, pero ahí está esa foto. Adelante de mí hay otra foto donde me invitaron, yo estaba tocando en un homenaje a Stevie Wonder y nos invitaron a la Casa Blanca y tengo una foto ahí de mí y mi esposa que fuimos a conocer a Clinton. Había una fila de la gente que me quedo asombrado porque la manera que organizaron eso, había todos los artistas de Hollywood estaban ahí. Fue una fila así, pasamos a saludar al presidente y después otros pasos a saludar a Hillary Clinton y tomaban fotos, tomaban fotos y en dos semanas mandaron las fotos y yo me quedé impresionado porque ¿cómo sabían quién yo soy y quién es mi esposa? y encontrar me imagino FBI, CIA y todo eso, pero solamente tomaron fotos de gente sin hacer lista ni nada, no preguntaron quién yo soy antes de la foto, solamente tomaron fotos y aparecieron las fotos en el correo y eso me impresionó pero yo estaba diciendo que el presidente ya no tienen conexiones esta gente para saber dónde vivo eso también y esa pared allá está llena de cosas también esta pared hay una hay cosas que Phil Collins nos regalaba después de tours son recuerdos arriba ahí no sé si puede ver esa caricatura de mí no sé si se mira sí 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 se ve sí pero ahí me miro como una no sé cómo se dice esas mujeres que se quitan la ropa delante de hombres stripper stripper oh una palabra en español stripper y eso el artista lo que hizo fue hacer caricaturas sobre la biografía de cada músico y en mi biografía yo platiqué de cuando yo tenía 15 años me 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 dieron un ¿cómo se llama? un scholarship una beca una beca para un conservatorio en Boston en el verano Summer Music Camp Marlboro para estudiar con los músicos de Boston Symphony y todo eso tenía ese verano que tenía 15 y ese mismo año me ofrecieron una un trabajo en un hotel en un lugar popular de vacaciones donde iba la gente en el verano y me me dijeron que en ese trabajo tengo que aprender ciertas canciones Caravan Miserloo esto y lo otro y ¿por qué específicamente esas canciones? dice porque tú vas a tocar para strippers y la beca de esa no fui decidí hacer eso porque tenía 15 años para poder tocar para los strippers anyway eso era parte de un show que había en ese hotel y yo conté esa historia en mi biografía y el que hizo la caricatura me hace parecer como un stripper con las cosas aquí en esa época los strippers no se desnudaban completamente so allá tengo más cosas acá tengo una foto que salió en una una revista no sé si ha oído de una revista que se llama Life Life Magazine era muy famosa esa revista y yo toqué en un show en la televisión que estaban celebrando 25 años de Motown eso fue el primer show de esa clase celebrando el aniversario de algo así y se ganaron no sé cuántos premios estaban todos los artistas de Motown desde el principio los Smokey Robinson Four Tops The Temptations José Feliciano Stevie Wonder Marvin Gay y Michael Jackson era un show de dos horas pero el show creo que duró cuatro horas en vivo lastima a la gente que no llegaron a ser parte del DVD pero el fin del show un fotógrafo un fotógrafo del balcón del teatro nos reunió todo en el escenario y tomó una foto y esa foto salió en Life Magazine y me gustó la foto solo lo cuadré y lo tengo ahí de recuerdo porque si eso era importante porque era una cosa increíble estar alrededor tantos músicos y artistas tan famoso todo en un cuarto y ahí estaba en ese tiempo tenía 30 años o algo así me quedé impresionado de estar en compañía de Stevie Wonder de Marvin Gaye y toda esta gente ahí Diana Ross y todo eso ahí y varios otros homenajes reconocimientos de Australia tengo uno de Polandia pero no te lo voy a enseñar porque aparte de esas cosas en la pared hay un escándalo de papelerío ahí quiero presentarme de una manera muy presentable ok so ¿tienes preguntas? bueno pues este estamos estamos en tiempo quedan unos poquitos minutitos porque te robamos un poquito del principio no sé si alguno de los jóvenes le quiera preguntar algo es muy importante que los jóvenes hablen sí bueno los jóvenes son otros jóvenes quien quiera decir pero alguien del público que este pues que le quiera preguntar o comentar algo a Harry con toda confianza que abra su micrófono y ahorita es cuando después vamos a pasar a la siguiente actividad que también te tenemos de alguna manera involucrado al principio de ella ya la explicaré pero este no sé si alguien de los chavos quiere decirle algo preguntarle algo compartirle algo que los notan chavos ah tienen vergüenza en lo que no me preguntarle algo muy personal pero que no sea algo muy difícil bueno mientras se animan los jóvenes aquí hola Harry te saludos de Oaxaca Oaxaca estuve en un restaurante el otro día que es muy famoso en los años que se llama Guelaguetza que se especializan en mole tienen no sé cuántas 20 diferentes clases de mole wow bueno pues esperamos que un día puedas venir a Oaxaca aquí en Oaxaca hay una enorme tradición de músicos de aliento y hemos tenido trompetistas maravillosos en Oaxaca yo quiero aprovechar para mencionar a dos músicos oaxaqueños muy destacados uno de ellos ya ha fallecido un querido amigo a quien lo conocíamos como Junior el maestro Indalesio Martínez gran trompetista extraordinario músico gran conocedor del lenguaje del bebop y del jazz en general y otro gran maestro también de origen indígena por cierto el maestro Héctor Tomás de origen Mije que estuvo en la Sinfónica de Sinaloa y que ahora está aquí en Oaxaca y bueno nada más decirte Harry que cuando yo vi el concierto de Live and Lose in Paris de Phil Collins me marcó para siempre esa puesta en escena y la manera en como tú diriges el ensamble de metales y cómo se integran con la música de Phil es increíble yo creo que tú eres una de las grandes estrellas de ese concierto muchas gracias por estar aquí me da vergüenza pero gracias y puedes contar conmigo en cualquier cosa que me necesite estoy a su servicio siempre muchas gracias le vamos a tomar la palabra al maestro no de veras solamente que hay mole ahí estoy todo el que quieras muchas gracias un placer hablar platicar contigo gracias maestro muchísimas gracias bueno pues nos vamos enfilando a la siguiente actividad que te digo que te vamos a pedir que estés unos minutos porque te vamos a dar una razón que te va a ser atractiva pero pues antes no sé si se quieran despedir los maestros de ti el maestro Eduardo el maestro Alzate el maestro Arpero por ahí anda Flavio Meneses que también tocaste con él ahí me parece en Durango entonces no sé si se quieran despedir de ti y nos vamos enfocando hacia lo que es el concierto de Jazz Alamex y nos gustaría que escucharas una pieza porque sería muy interesante esto que hacemos de poder hacer por Zoom pues podemos comentar las canciones y no es una cosa tan acartonada ¿no? y entonces sería interesante José Barrón tiene una pregunta a ver José Barrón ya salió la pregunta del joven prende tu micrófono por favor José ay no sé si me escuchan ahí sí muy bien te escuchamos ah ok bueno mi pregunta es enfocada un poquito hacia bueno primero que nada saludarlo maestro la verdad es que es un honor tenerlo aquí y me gustaría preguntarle ¿cómo distribuye sus horas de práctica a través del día y cuántas horas practica maestro? bueno lo importante para mí en esta etapa de mi carrera es mantener mantener lo que yo sé lo que yo necesito para el tipo de trabajos que yo hago so mucho tiene que ver con con articulación sonido y tener la habilidad de aguantar mucho por ejemplo acabo de trabajar con Tower Power un grupo que se llama Tower Power todas las canciones en el show tiene partes de metal desde el principio hasta el fin no no hay tiempo de bajar la trompeta se toca y se toca y se toca una hora y media se obtener la fuerza no sé cómo se dice en español en inglés se llama stamina or endurance para tener la invocadura sin que se canse uno so mi práctica la semana la semana pasada hice un video con otro grupo en vivo para un video de música y las partes de metales fueron constantemente en en ese arreglo y hicimos siete tomas muchos mi altos de trompeta y cosas así y yo no he practicado no toqué mucho la semana anterior so yo sabía que yo tenía que ponerme un poco en en forma para hacer este trabajo so practiqué tres días 45 minutos al día y todo tiene que ver con aprender a tocar la trompeta de nuevo siempre todos los días pero tratar de buscar un feeling un sentido que yo sé que tengo que tener para poder tocar las cosas que yo toco y yo siempre lo comparo como que como un saxofonista o uno que toca clarinete o cualquier lo primero que hacen es buscan una caña buena se pasan diez minutos quince minutos buscando una caña para ellos saben una ellos pueden identificar cuando la caña está buena bueno yo lo comparo a la trompeta uno yo tengo ejercicios que me ayuda me facilita buscar esa caña para que vibre más eficiente para que las notas agudas no sean difícil difícil yo empiezo con con una combinación de notas largas y flexibilidad pero empiezo del medio de la trompeta por ejemplo sol lo 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 despacito con un sonido claro en días que es más difícil cuando toque muy fuerte la noche anterior el día anterior solo toque la nota sol muchas veces hasta que salga sale fácil y no usa la lengua solo aire y cuando ya está vibrando más o menos entonces y después la segunda posición y hago todas las siete posiciones y después descanso como diez segundos y después le agrego el siguiente interval armónico no sé si se dice así en español pero hago las siete posiciones y después le agrego el próximo armónico que sería el mi y siempre cantando y siempre buscando una manera de tocar sin fuerza y siempre manteniendo el cuerpo recto como que si fuera que va a tocar algo difícil pero no es teniendo la respiración y el cuerpo preparado para eso y después le agrego el sol y todas las siete posiciones y después le agrego la próxima que sería el si lemón pero sin posición así abierto también las siete y después le agrego el do de arriba eso lo hago hasta el sol y buscando la caña para no forzarme porque hay una manera que lo toco que sale fácil y si no capto ese sentido no sale fácil y muchas veces tiene que ver con la respiración o la lengua lo que está haciendo con la lengua o lo que está haciendo con los dientes a veces los dientes están muy separados o muy cerca a veces la quijada está así uno tiene que buscar todas esas cosas para encontrar la caña perfecta y después y cuando todo está funcionando muy bien descanso como cinco minutos y empiezo otro ejercicio que no toma mucho tiempo tampoco yo empiezo con el si y quito la boquilla y lo repongo para encontrar la caña y empiezo con el mismo si y empiezo con quito la boquilla imaginarte la caña y poner la embocadura ya formado y solamente poner la boquilla y y eso lo hago lo más alto que puedo sin forzarme porque ahí está poniendo alineando todo el mecanismo de la trompeta la embocadura la lengua la quijada los dientes y la respiración todo eso ahí está alineando y después hago algunas cosas de articulación si tengo que irme a trabajar no tengo tiempo hacer un ejercicio completo de articulación yo escojo el si arriba del del si alto y hago tap 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 y después hago tap 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 porque eso ahora está preparando mi cuerpo para tocar más fuerte porque si yo solo toco así bien suave y controlado mi cuerpo no va a estar preparado para que que voy a necesitar para trabajo principalmente esas tres cosas hago todos los días si tengo más tiempo hago escalas cromáticas hago diferentes clases de arpeggios y todo eso pero yo me he dado cuenta que solamente haciendo esas tres cositas cada día me mantiene preparado para algún trabajo fuerte pero si si no hago eso dos días solo tengo que hacer todos los días o si no practico no toco mi trompeta por una semana que yo he hecho durante esta pandemia me he dado cuenta que en tres días me puedo poner en forma muchas gracias maestro un último mensaje para los jóvenes ya así como manera un poco de despedida ya viste un muy buen mensaje musical o ahora uno más filosófico que no vean tanto whatsapp o no sé qué les quieras decir bueno voy a repetir algunas cosas que yo dije uno tiene que de verdad conocerse uno mismo y ser esa persona sinceramente no tenga tener vergüenza de quien tú eres y presentarte al mundo como tú eres no como lo que tú crees que el mundo quiere ver y eso se te va a reflejar en tu música tu música es es único porque cuando tú reconoces lo que eres y cómo tú toca y cómo tú te sientes de la música nadie más va a poder tocar como tú so no no cuestión de que oh no yo tengo que sonar como de freddy hubbard o dize gillespie o esta gente que tocan bien rápido no miles davis dijo olvídate yo yo tengo esa técnica que tienen los otros o me canso de tratar de tocar así yo en tres notas puedo expresar tanto y mira miles davis no es conocido como un trompetista él es conocido como un artista él cambió jazz con su estilo el sonido de él no es así como rafael mendez o algo toca como él sabe que él sabe puede tocar él no se miró él no miró a clifford brown por ejemplo y dice yo quiero hacer eso o dice gillespie yo sé que ellos se encontraban miles davis era el único que tenía su papá era dentista creo y él podía tener lecciones y todo y estudiaba y todo pero él miraba clifford brown o dice gillespie él no tenía la técnica así y él no se arrepintió de tocar él encontró su voz dijo él no se presentó pensando que la gente quiere oír clifford brown él dijo aquí estoy y eso es lo que uno tiene que hacer como ser humano también presentarte tú si vas a tienda y habla con el señor que de ventas y tratar de darle un poco de alegría en ese día quién sabe lo que está pasando en su vida pero cuando uno está contento con su propio imagen y está enfrentado y en buenos términos con sus condiciones de la vida entonces uno puede dejar todo todo el peso y ser alegre y es lo importante creo que en la vida no solo en la música pero en vivo pasar esa alegría de uno a otro y eso es lo que dije antes que uno no va no todo el mundo le va a gustar la manera que tú toca conciéntrate en las cosas que tú sabes que toca bien en tu personalidad y y al fin y al cabo es completamente la gracia de Dios porque en todas las cosas en la vida hay una línea bien finita entre la vida y la muerte uno puede morir cualquier momento cruzando la calle uno está en en ¿cómo se dice? la bendición de Dios la carrera es igual hay una línea finita entre el éxito y el fracaso o sea no te no te procure de nada de eso no te ponga más stress que necesita en la vida solo trata de disfrutar lo que hace y y y y creer mucho en en la gracia de Dios eso es eso sinceramente yo lo siento bueno manuel muchísimas gracias maestro pues si se se gustan despedir de ti el doctor y los maestros arpero y alzate para que queremos mostrar que también ya maría abra su micrófono después para que nos presente una primera pieza de ella que escuches la pieza y después eres libre si te quieres quedar al concierto adelante si no ya creo que voy a querer abrir una botella de tequila y estar adelante si se despiden de ti el doctor y los maestros por favor adelante maestro rapero gracias estimado doctor Harry impresionante tu manera de ser siempre tu filosofía que siempre admiro tu persona tu gran calidad como ser humano como trompetista de verdad solamente me resta decirte gracias y como alguna vez platicamos mucho sobre aquel concepto que se hablaba en los ángeles en esos tonos que decíamos forget about it forget about it eso mero impresionante en Nueva York se dice forget about it en Cuba se dice olvídate chico olvídate chico olvídate chico oye no impresionante escuchate Harry que Dios te bendiga cuídate mucho de verdad que pronto nos veamos a nombre de todos los compañeros de la Universidad Autónoma de Querétaro que donde se te quiere de verdad y donde has estado con nosotros a nombre de todos ellos muchas gracias Harry cuídate mucho que Dios te bendiga quiero bailar salsa de nuevo con la maestra de baile ahí está en Querétaro ahí está ahí está maestro fíjate Harry gracias gracias muchas gracias fue cuando tocamos caravana tocamos caravana fue cuando sí oye está eso está grabado veo que dice que está rico sí luego te voy a preguntar si lo podemos subir a YouTube o no pero ya te lo muestro y nos dice si quieres o no y eso seguro varios amigos lo miren ok muy bien yo te paso ahí la la liga muchas gracias muy bien creo que puedo hablar español maestro alzate por favor muchísimas gracias ha sido una creo que una reunión maravillosa y te repito Kim que siempre es maravilloso escucharte que nos compartas tus conocimientos tus historias tus anécdotas sobre historias que muchas veces pareciera que están lejanas y que dada las circunstancias de lo que estamos viviendo actualmente con esto de la pandemia pues como que ya se ve como muy mítico y muy fuera de lugar el rollo de la presencia de grandes conciertos con grandes artistas y demás esperemos que esto nada más sea pasajero y es maravilloso escuchar e imaginar pues lo que has vivido y lo que has hecho así que enhorabuena mil gracias y esperamos verte muy pronto muchas gracias de verte y pronto yo sé que vamos a estar creando música juntos así será un abrazo dicen que en el año 3050 acabarán muy bien que así sea muchas gracias doctor Eduardo por favor Flavio porque Flavio también estuvo con nosotros Flavio Flavio que salude Flavio por favor que tal un gusto y de verdad espero que si nos podamos encontrar pronto tengo mucha fe de que pronto pronto podremos regresar no no a a lo de antes pero si a una nueva normalidad en la que podamos compartir música cerca sintiéndonos sintiendo la energía y las vibraciones de la otra persona así que bueno pues muchas gracias maestro un gusto como siempre escucharte de verdad gracias a ti gracias a todos ustedes me siento en casa gracias no otra vez mi querido Harry agradecerte siempre tu disponibilidad el que estés con nosotros este y bueno la próxima vez porque habrá otro festival aunque sea virtual yo creo que esto va tardar un poquito unos mil años pero este sigamos haciendo cosas aquí y bueno podemos juntar contigo invitas también a tus amigos a algún amigo quieras invitar a que participe en nuestro festival el próximo año porque ahora lo vamos a juntar el festival con la Secretaría Secretaria de Extensión de la Universidad con la Facultad de Bellas Artes para poder ampliarlo y y estar este pues vas a traer a lo mejor el el saxofonista que lo invites o alguna que tú concedes a tus compañeros y y podamos estar ahora sí que participando y y compartiendo experiencias y siempre es muy grato estar este en este tipo de dinámicas ¿no? y y bueno como dice el Claudio y dicen los demás esperemos que ojalá el próximo año ya con las vacunas o en dos años ya nos podamos volver a reunir todos y volver a tocar y este y planear otro concierto juntos y y realmente volver a lo que era la vida presencial de hacer música que es lo más importante pero por lo pronto esto es lo que hay hay que adaptarnos y ha sido una gran velada estar contigo y que nos compartas todas tus experiencias muchas gracias 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 la próxima te voy a comer gorditas a a a a ver gracias 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 ¡Gracias!